Hola Dios amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Misty Jess, otra criatura de Trevor Henderson. Vamos a empezar entonces por la gigantesca cabeza que tiene esta criatura, que es una criatura titana, las criaturas gigantes de Trevor Henderson, esta criatura esta cubierta de cuernos en todo su cuerpo, entonces vamos a hacerle muchos cuernos en su cabeza, o espinas, en realidad parecen más espinas. Esta criatura es una de esas titanes de la niebla, que aparecen cuando hay mucha niebla, en algunos lugares. Aquí en esta parte tiene como una mujer, que es como la boca, que es la criatura. Vamos a hacer muchas líneas para hacer la textura de la cara, del cuerpo, de la piel. En las imágenes que vi, en ninguna imagen pude ver que tuviera ojos, entonces al parecer la criatura no tiene ojos. Encontré mucha información sobre esta criatura, en realidad lo único que hice es que es una de las criaturas titanes, es una criatura gigantesca, que me recuerda mucho a día 17, día 18, las criaturas gigantescas. Bueno, esta criatura tiene un total de 6 patas, 6 enormes patas, cubiertas de muchas espinas, que se parecen bastante a las patas, por ejemplo, de una mantis, tienen muchas espinas. Esta es la primera pata y vamos a hacerle muchas espinas, por eso les digo que se parecen mucho a las patas de una mantis. En la parte superior y en la parte inferior vamos a hacer otras espinas. Otra criatura más para nuestra gran colección de Trevor Henderson. La colección que supera los 60 dibujos. Al final del video les dejo la lista de reproducción y también en las tarjetas. Así que bueno, si ustedes son fanáticos de las criaturas de Trevor Henderson, estos son los pintitos que vayan y vean la lista de reproducción, ahí posiblemente encuentren una criatura que ustedes quieran dibujar. Vamos a hacerlas de las espinas de la otra pata. Comenten su criatura favorita y cuáles ustedes han dibujado. Unas criaturas de las que ya he dibujado, que son la más famosa de todo el Siren Head, fue la primera criatura y por cierto el video más famoso del canal. A Cartoon Cat, que es como la segunda criatura más famosa de Trevor Henderson. Vamos a hacer otra pata. Cartoon Dog. Bueno, criaturas Cartoon he hecho varias y muchos dibujos. Criaturas de Siren Head, o sea, otras clases de Siren Head, de la familia Siren Head, también he hecho muchísimos, como por ejemplo a Light Head. Entre otras, por ejemplo, Long Horse también, muy famosa, es My Roon. Ustedes van a poder encontrar aquí en la lista de la producción. Quedando muy, muy full. Tengo he hecho tres patas, en total son seis. Entonces, vamos a hacer la otra, la cuarta pata. Esta estaría, escondida por esta pata, no sé. Pero vamos a ver entonces las esquinas. Listo, vamos entonces a hacer otra pata, la quinta. Bueno, si ustedes ya conocían a esta criatura, ya la habían escuchado. La Borghender son, tiene muchas criaturas. Muchísimas y constantemente está creando nuevas criaturas. Ya vamos a empezar entonces, a pintarla y en el lomo, en la espalda, tiene otras, digamos, espinas. Una textura que está muy, muy preparada para la batalla, está bien. Tiene muy buenas defensas. Y ahorita lo que vamos a hacer es, hacer muchas líneas en la cara, por todo el cuerpo. Para hacer como la textura de la piel, para que se vea mucho más, más real. Para ya ahora sí, empezar a pintar. Espero que ustedes, como siempre, la dibujen en sus casas. Le tomen una foto, la suban a sus redes. Compartan el video con sus amigos, para aquellos que también aprendan a dibujarla. Denle like, si les gusta. Suscríbanse al canal y activen la campanita, para que no se pierdan ningún video que subo todos los días. No sé qué significa, no busquen la traducción en inglés. Si ustedes saben qué significa en español, entonces pónganlo en los comentarios. No, 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 no. No, 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 ni. Y listo, vamos a empezar entonces a pintar. Bueno, en algunas imágenes, una imagen original que vi, como está tapada por la niebla, no se ve muy bien el color. Pero hay un juego muy famoso donde aparecen criaturas de Trevor Henderson, llamado Garry's Moth, no sé si ustedes lo conozcan. Ahí aparece de color verde, entonces lo voy a pintar como aparece en ese juego, con un verde oliva. Entonces de manera muy suave vamos a pintar la criatura, vamos a pintar todos los bordes primero, como siempre hacemos. Y esto ya ha pintado todos los bordes de la criatura, como pueden ver, las espinas, todo el cuerpo, con el verde oliva, ahora sí vamos a pintar todo el cuerpo fácilmente, de manera muy suave, vamos a darle color a la criatura, a Misty Get. Recuerden que me encuentran en todas las redes como Dibu Pablo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahí llevo todos los dibujos, todas las imágenes, las criaturas que hago de Trevor Henderson y me pueden ustedes enviar sus dibujos. Vamos a darle entonces las primeras capas. Ya le doy unas cuantas capas a todo el cuerpo, ahora vamos a correr con un color negro, vamos a hacer algunas sombras, aquí por ejemplo en este agujero que tiene aquí, que es como si fuera la mandíbula. Entonces vamos a hacer algunas sombras. y aquí por diferentes lugares de la cabeza, las espinas, poco a poco muchas sombras, aquí podemos ver una sombra grande, en esta sombra, en las patas también, y en las espinas, los lugares donde posiblemente pueda haber mucha sombra, que es por ejemplo las patas, la sombra del cuerpo. Listo, digo amigos, hemos terminado con Misty Guess, de Trevor Henderson, ya le hice las sombras en diferentes partes del cuerpo, en la parte inferior, toda esta zona, en las patas, y en las espinas. Así que bueno, espero que les haya gustado, digo amigos, recuerden darle varias capas en sus casas. Nos vemos en un próximo video. Bye, digo amigos.